Música Música Yo me enamoré, una hermosa y bonita mujer sin pensar, sin persigo Oye lo que digo, me encuentro la manera pa' decirse lo que digo Música 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 Eres un pinche y sepas que no son wey Siempre tengo la pena Por eso es un soñar Por favor no se suman a los que no creen el cartón Porque se comparen tanto Por favor no se suman a los que no creen el cartón Pero te has hecho con tu hija Bataste la esperanza que contigo yo te asustaba Cada vez que me decías de tus ojos nerviosos Que tu vida era la mía Reconocía que eras como una mujer Y como fue pensar que nunca te ibas a perder Creía que lo tenía todo A mi modo Pensaba compartir contigo ya en todo Nunca desconfié de ti Así tampoco esperaba que me fueras a mentir Aunque fuiste todo para mi Sabía que todo la baile tiene el tiempo de tu partida Manejando loco por la tuya Conocencia Cada vez me se vio porque tu ya no me piso Debo llegar adelante del recuerdo Ya es fuerte el corazón feliz Y nadie Aunque el fin no pueda ser No te cerraré Sin que me arreglaré con mi Siempre recordaré Sin que me arreglaré Sin que me arreglaré Por eso soy aquí La verdad Quiero estar sin ti Sin que me arreglaré Sin que me arreglaré En el que mi sueño Se le acababan los problemas Y había una visita de cambiarle los temas Era una única mujer que yo he querido Y todos los hijos Y también todos los hijos Tenía todo Porque tu una mujer quisiera Es un hombre Buscaban losigos